No se conformen con esperar de que aquí a mañana va a haber una solución simplemente porque el IDO 20A va a ser considerada o su fianza como el tipo de libertad que les permiten hacerse residente por la ley de autoridad. Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración en los Estados Unidos y hoy les vengo a hablar a la comunidad cubana y específicamente a la comunidad cubana que acaba de llegar dentro de los últimos cinco o seis años y tuvieron que cruzar la frontera de manera ilegal. ¿Qué está pasando con ustedes? La gran mayoría de ustedes han entrado de forma ilegal y cuando fueron puestos en libertad les dieron lo que se llama el IDO 20A. Otros les dieron lo que se llama fianza para salir. ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Se han podido hacer residentes en este país? Algunos sí, pero la gran mayoría no han podido lograr la residencia a través de la ley de ajuste cubano. ¿Qué se puede hacer entonces para ustedes? Hay alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Estamos hablando de reclamaciones familiares, estamos hablando de reclamaciones o aplicaciones laborales y obviamente tenemos la opción de ganar su asilo político. En otras palabras, no se conformen con esperar de que aquí a mañana va a haber una solución, simplemente porque el IDO 20A va a ser considerada o su fianza como el tipo de libertad que les permiten hacerse residentes por la ley de ajuste cubano. Reclamación familiar. Muchos de ustedes tienen pareja acá quien ya él o ella son residentes porque les dieron un parol, se hicieron residentes por la ley de ajuste cubano y están en posición de ser reclamados. La reclamación de su esposo o esposo como residente a uno tiene una lista de espera en este momento de aproximadamente dos años y ocho meses. Eso quiere decir de que si ustedes hicieron su asilo político en los primeros seis meses y no tienen que pedir el perdón, ustedes podrían estar en posición de ser residentes en aproximadamente tres años. Si no hicieron el asilo en los primeros seis meses, hay que encima de la reclamación poner un perdón y los perdónes se están demorando otros cuarenta y tres meses en este momento, pero es alternativa. Uno puede ir manejando su fecha en corte, su requerimiento de comparecer antes de un juez en deportación de tal manera que posponemos o desestimamos esas cortes para que no tengan problemas en el futuro. Petición laboral. Tremenda alternativa porque la petición laboral permite que a un jardinero, cocinero, flebotomista, lo que sea, persona que ni siquiera tiene un día de haber estudiado a un nivel universitario, si él o ella tiene oferta de trabajo y hace su certificación laboral, está en posición de adquirir la recencia en mucho menos tiempo porque la lista de espera realmente es de aproximadamente dos años en este momento y al terminar con el departamento de labor ya estás aplicando a la residencia con UCI. Y por supuesto, ganar el asilo político. No tienen idea la cantidad de ustedes que me están llegando a ver a mí y se dan cuenta de que ya el mes que viene, en tres meses, el año que viene, ya tienen fecha de corte y no tienen cómo enfrentar esa situación. Muchos de ustedes, lamentablemente, fueron a una vecina, a una tía, a alguien que les preparó su aplicación de asilo político y realmente está bien mal presentado. Dejanosotros acá en las oficinas de Legal & USA ayudar a ustedes de aprovechar estas alternativas porque este es el momento de hacerlo. Muchísimas gracias. Llámanos para una cita a los teléfonos que aparecen en pantalla.